Dime si en verdad No dije que un día estaba casando Uno sabe lo que estoy sufriendo Esto no lo tengo miedo a ti Y dice Guantame Tu deprita para mi coedora Será que te llevo a la luna Y uno sube hacer así Me estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando Por la calle gritando Conmigo con tu mano No, no, no No, 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 no Y yo sufrí, yo sufrí Dime a ti cuando sea feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sentí Y tu seguí Dime que pueda ser feliz Esto no me gusta 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 Todo me gusta Y tu seguí Hace que lo gifted Hace que lo que esté Hace que lo siento Hace que lo siento Hace que lo siento Hace que lo siento Hola, no Para la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!